Comenzar a negociar para conocer al competidor, pero no lo conocimos, porque el segundo mes inmediatamente le subimos. Ellos sí nos están conociendo, sienten que nosotros nos estamos arriesgando, que es lo que creo. Ellos saben que nos estamos arriesgando, nos mantuvimos en 20 para ver si ellos comían con el 20, pero ellos saben que nos vamos a arriesgar más, yo creo. Sí, pero hay algo... Pero saben que nos vamos a arriesgar, es el punto. Si yo me siento con D y yo le digo, ajá, ¿qué vas a hacer? ¿Quedarte aquí abajo? Bueno, yo me quedo aquí abajo. Es como cuando uno fija en horario en un mercado, bueno, mira, está bien, fija en horario bajo, pero entonces nosotros podemos ganar más. Él es un actor racional, ellos están pensando como nosotros, ellos no, no hay ninguno que tenga una superioridad. Vamos a poner un ejemplo internacional. Ellos saben que están en el mercado. Vamos a poner un ejemplo internacional, o sea, cuando a la gente lanza el precio, un producto en gama, vende producto masivo, ¿verdad? Ellos ponen el precio que quieren y van a la que van a... ellos compiten entre ellos mismos, obvio, ¿no? Pero cuando tú lanzas un precio, la persona decide el mercado si lo compra o no, o decide... Quien decide realmente comprar es el mercado. Es el mercado.